Adriana García te saluda y te da la mejor de las bienvenidas a este tu programa preferido si las almohadas hablarán y estoy doblemente contenta porque ya sabes que espero que sean los miércoles para que las almohadas a través de nuestros invitados especiales te hablen y te den consejos para tu desarrollo personal pero hoy no me acompaña mi amigo Uriel sino una sorpresa grandísima también que ahorita te la presento pero sobre todo nuestra invitada la presentas a un gusto bienvenido a corazón mi querida Adriana un gusto saludarlos y a todo el público de aquí de si las almohadas hablarán como siempre es un honor estar bien acompañado de todos ustedes y también pues que vine a ursulpar el lugar de Uriel Aumar que el día de hoy le mando un abrazote amigo me tocó suplirlo pero un abrazo para él que él hace una estupenda labor aquí en este yo su lugar pero bueno hoy me tocó y el día de hoy Adri tenemos una invitada de lujo una invitada que nos cambia la vida nos hace conectar nos hace experimentar cosas nuevas y sentimientos y demás y está con nosotros nuestra crea Rosa Sandoval bienvenida Rosita muchas gracias por invitarme muy gracias muchas gracias saben que los estimo y los quiero mucho igualmente eres correspondida esta es tu casa gracias oye Rosa y el día de hoy vamos a hablar de un tema que ya lo platicamos en la radio no lo estuvimos platicando en la radio tú como guía espiritual y que nos ayudas a encontrarnos a nosotros mismos por dónde empezamos porque hay tantas preguntas que hacer y por dónde arrancamos que somos de tu persona todo es correcto integral pero ahorita fíjate justo antes de venir para acá estaba escuchando a un maestro de cábala y él estaba hablando mucho de cómo es arriba es abajo y todo lo que está sucediendo fuera nuestro entorno también está sucediendo en nuestras luchas internas y él hablaba ahorita de la guerra no él como como trabaja la cábala entonces hablaba de esta perspectiva pues no como lo que tú estás viendo tú qué puedes hacer desde dónde estás entonces uno critica uno se asusta uno se preocupa por el exterior por todo lo que estamos viendo pero realmente desde desde dónde estás tú qué vas a hacer no entonces uno puede ser observarte cuál es tu lucha interna de tu día a día puede ser que sea lo mejor con una relación con tus padres con alguna hermana no algún tema en especial y la más cercana que tienes es contigo mismo no para empezar cómo te levantas día a día y cómo te observas a ti si eres amoroso contigo te das tiempo para escucharte de que necesitas tus necesidades básicas que comes estás durmiendo bien te das tiempo de ejercitarte o de algo creativo que te inspire en tu espiritualidad si puede ser desde escuchar una melodía ir a una clase de baile tenga la edad que tengas entonces yo creo que es un buen inicio cuál es mi lucha interna mi lucha igual cambiarlo no cuál es el encuentro que el día de hoy tengo conmigo eso puede ser un buen inicio no y ya de ahí partes y creas un un camino sí desde lo que te gusta o lo que quieres cambiar en ti y eso puede ayudarte a ti y generar un entorno saludable para tus hijos para las personas con las que trabajas las personas que ves día con día ese ese puede ser puede ser una manera pero rosa y augustia nuestro querido público es una dedicación diaria diaria tienes que dedicarte aunque sea cinco días 15 20 minutos lo que tú puedas a ti solita contigo mismo o solito si eres caballero pero porque nos volvemos esclavas esclavas de nuestro trabajo de nuestros colaboradores de nuestros jefes de nuestra familia de nuestras mascotitas de la sociedad del vecino y de todo el mundo atendemos las necesidades que nos demandan otros nos quitan energía y ya estamos y vamos a dormir a las armadas pues sin energía sin ganas y como tú le dices no como que vamos con el tiempo medido como ahorita voy a hacer esto ahorita voy a hacer lo otro y muchas veces es a lo mejor como crees que debes de comportarte no como tú dices ahorita es con mi hijo al rato es con mi pareja al rato tengo un ensayo al rato tengo una entrevista pero ok está bien eso te hace mantenerte en la tierra pero para ti que te alimenta y puede ser a lo mejor la cosa más sencilla en la mañana tomarte un vaso con agua tranquilo y darte gracias por estar vivo y darle gracias a todos tu sistema digestivo porque funciona desde que entra hasta que sale de verdad a veces las cosas más mínimas que tenemos no las valoramos no las valoramos entonces te ocupas te levantas y que haces primero tu teléfono por cuánto le dedicas a tu teléfono y quita tanto tiempo y podemos empezar con la gratitud la gratitud de la puerta más grande entonces te levantas y en vez de agarrar tu teléfono te sientas pones tu postura a disposición de este cuerpo que es tu templo del presente y empiezas a agradecer porque vas a agradecer el día de hoy por respirar porque tu corazón está latiendo porque tienes la oportunidad de tener un techo que te cobija ahora que estamos viendo también en acapulco y que son cosas que te puede cambiar la vida en un momento entonces es agradecer y de ahí tu vida tu día va a cambiar o sea si haces una pequeñita cosa te vas a empezar a entrar en una sintonía en una frecuencia más alta y vas a tener encuentros más saludables y amorosos entonces también otra alternativa no y de ahí empezar a decidir en mi día ok tengo una decisión voy en el tráfico en vez de hacer 15 minutos voy a hacer media hora ya no voy a llegar estoy estresada puedo mentirle no al de al lado puedo enojarme puedo a generar todo esto o puedo poner una música y fluir encomendarme porque muchas veces hay cosas que se presentan en tu camino para salvarte de algunas cuestiones entonces agradecer agradecer lo que venga eso es una buena manera el agradecimiento es una puerta es una llave la llave maestra oye rosa yo quiero preguntarte cuál es el mejor regalo que nos pudiéramos dar a nosotros mismos en esta onda espiritual si yo a augusto me quiero regalar algo a mí mismo cuál sería ese regalo para que la gente lo sepa tus pensamientos porque desde ahí vienen las emociones de ahí de ahí viene tu salud entonces nosotros somos seres espirituales espirituales si muchas personas viven mucho en la materia en el ego no el tener el y si está bien hay que comer hay que tener donde vivir hay que resolver situaciones pero saber lo que estoy decidiendo y lo que estoy pensando primero es benévolo para mí para los demás me va a generar una satisfacción inmediata o es una siembra para mí y para el universo entero entonces es tus pensamientos tus decisiones del día a día creo que es el mayor regalo que te puedes dar y desde ahí en adelante ya baja tu emoción y ya baja tus acciones puede ser no porque también como te sientes lo transmites a tu alrededor y generas un ambiente totalmente fuera de armonía no si desde ahí puede venir la confianza la apertura no si yo llego un espacio y traigo este nerviosismo estas ganas de llegar entonces de ahí ya estoy cerrada ya estoy a lo que tengo que hacer no entonces es como estoy yo para poder abrir puertas también hacia los demás y para que lo sepa el público que acabas de hacer una pregunta muy interesante augusto te acuerdas que hace poco me sentía mal que estaba en cama y me sentía que tenía todas las enfermedades del mundo y estaba preocupada y me fui a hacer exámenes como de más de 100 reactivos todos gracias a dios que te dije que dijiste que lo dije es tu cabecita y es porque estoy estresada rosa cierto no nosotros mismos de repente de lo que comenta adriana nosotros mismos nos generamos emociones nos generamos enfermedades nos generamos situaciones que nos enferman y enferman a nuestro entorno si hay todas las actitudes la actitud la actitud es tan importante que hemos pasado por situaciones gravísimas de vida de salud la actitud creo que es un es una medicina y te ayuda y te guía por un buen camino la actitud y tú nos podrás contar augusto tú eres un testimonio de la vida claro sí claro la actitud platica no 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 yo no ya no está claro porque es un testimonio real es un testimonio real yo creo que la actitud ante la vida lo que nosotros nos generamos internamente el hablar con tu cuerpo el decirle tienes que reaccionar tienes que salir adelante quiero salir y adelante quiero dar amor, quiero darme amor y quiero que mi actitud sea positiva, vibramos en otro nivel. Y ese vibrar yo creo que nos ayuda para que nuestras células, nuestro cuerpo, nuestro todo reaccione de una manera positiva y pueda salir de cualquier cosa. Y tú eres un sobreviviente. Yo lo soy, exactamente. Y por eso hablo de este tema y digo, me encanta conectar con gente como tú que es muy espiritual porque de repente nosotros somos un espíritu, ¿no? Somos amor y si nosotros mismos nos damos amor, pues eso es lo que compartimos con los demás. Sí, y el ser espiritual no está exento de vivir enfermedades terminales, de tener muertes cercanas, de tener situaciones que nos tiran al piso, ¿no? Que es por lo que pasó Jesús, la noche oscura. Entonces puede ser que esa noche oscura no sea un día, puede ser que se alargue un año. Pero es cruzarla con todo lo que venga, con todos los sabores, con todas las emociones, con todas las enfermedades que me estoy generando por esta situación tan grave. Pero saber que no siempre vamos a estar ahí, que la vamos a caminar. Y a abrazarla, porque muchas veces nos vienen enfermedades o situaciones muy difíciles y es no nos podemos evitar porque ese es el aprendizaje. Tú no vuelves a ser el mismo y la misma desde lo que te pasa. Entonces es ahí cuando la vida te toca y avanzarlo llorando, avanzarlo de la manera en la que podamos. Y es cuando salimos de otra manera, ¿sí? Eso nos fortalece. No volvemos a ser los mismos y agradecer lo bueno y lo que vean. Siempre agradecer. Sí, agradecer y acabas de tocar un tema que acabas de tocar a un ser muy importante y voy a dar una primicia a nuestro querido público. Pero antes Augusto, las personas que te conocemos siempre, siempre queremos estar cerca de ti porque traes una armonía y una energía y vibración de tu cuerpo hermosa y bendiciones. Gracias. Y Rosa, ¿qué digo de ti? Todo el tiempo queremos estar cerca de ti porque también estás muy equilibrada y armonizada con tu ser, con tu esencia. Pero la primicia que les quiero dar es que está gestándose un libro que en un par de meses va a salir al público que se llama Volveré, le dijo Jesucristo a sus discípulos, a sus apóstoles, perdón, a sus apóstoles, o discípulos, pero y yo tengo la fortuna de hacer la corrección y estilo y yo ya sé de qué habla ese libro. Qué bello es. Y justo viene de que muy pronto el retorno de Jesucristo a nuestra tierra, donde todos lo veremos, no sabemos de qué color de piel, de qué color de raza, de qué idioma, de qué profesión, pero lo que tú dijiste, el libro dice Jesús nunca se fue, Cristo nunca se fue, siempre ha estado con nosotros, somos nosotros los que lo hemos alejado, nos hemos alejado de Él y como no aprendemos y nos estamos portando muy mal en esta época de Acuario, va a venir a presenciar y a decirnos y advertirnos otra vez redirección en su camino porque están haciendo las cosas muy mal. Que venga la luz, ¿verdad? Ya les presentaré y te voy a dar un ejemplo. Ay, sí, estaría bien interesante leerlo. Lo vas a valorar mucho. Muchas gracias. Eso vamos a estar esperando, hay que ver qué dice el libro. Creo que vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a regresar porque tenemos mucho más con mi querida Rosa Sandoval que también yo quiero hacerle unas preguntas y me voy con esta pregunta y ahorita que regresemos nos la contestará Rosa. ¿Cómo nosotros, como seres humanos que sentimos, lloramos, reímos, gritamos, cómo saber cuándo podemos superar o cómo superar una pérdida? Porque todos sufrimos y lloramos, ¿no? Pero cómo entender eso desde el espíritu. Ahorita me lo contestas. Vamos a ir a una pausa y regresamos a esto que es Si las almohadas hablaran. ¿Quieres estar informado de toda la actualidad deportiva? No te pierdas Aula Deportes donde te contaremos lo más relevante del deporte nacional e internacional lunes, miércoles y viernes por las distintas plataformas de Aula Producciones. Participa en tu programa Aula Deportes. Los Ángeles tienen un mensaje para ti. ¿Qué te depara el destino? Descúbrelo en Portal Abierto todos los jueves 4.30 de la tarde por Aula Producciones. No te lo pierdas. El auténtico sabor argentino en parrilladas argentinas fonda. Ven a disfrutar de los mejores cortes de la ciudad, un excelente ambiente familiar y el mejor servicio. 20 años de experiencia nos respaldan. Te esperamos en Avenida Mariano Otero 3990, Colonia, Ciudad del Sol en Zapopan. Aula Producciones tiene para ti estudios de grabaciones totalmente equipados con streaming o grabaciones de tus programas. Contamos con equipo profesional de iluminación, audio y video y cabina de audio. Un equipo profesional de camarógrafos, editores y realizadores. Búscanos en nuestras redes sociales como arroba Aula Producciones o al WhatsApp 33 37 06 29 46 Continuamos aquí en Si las almohadas hablaran y nos fuimos con una pregunta que Rosa Sandoval ella espiritualmente nos tiene que responder cómo hacerle para poder superar. Todos hemos pasado por situaciones muy difíciles Rosa, tú, yo y todo el mundo pero a veces nosotros como seres humanos no aceptamos la realidad porque la realidad es una. Por donde le quedamos ver la realidad es una. ¿Cómo supera y cómo hacerle nosotros para decirle a nuestro espíritu, a nuestro ser, a nuestra cabeza, a nuestro corazón ya pasó esto y hay que aceptarlo? ¿Qué hacemos? Mira, es bien chistoso porque la condición del ser humano es nacer y morir. Desde que nacemos morimos todos los días al momento de crecer. Pero hay algo en nosotros que no queremos, ¿no? No queremos, no nos gustan las muertes. Entonces, los duelos se representan de muchas maneras todos los días. Puede ser a lo mejor la pérdida de un ser querido, puede ser a lo mejor la pérdida de alguna parte de tu cuerpo en tu salud que a lo mejor eras muy vital y con el paso de los años ya no tienes la misma vitalidad, alguna situación. Entonces, para empezar, obviamente hay un rechazo pero es aceptar, ¿sí? Y aceptar con todo lo que venga. Puede ser a lo mejor que haya mucho coraje hacia ti y hacia los demás, hacia Dios inclusive. Puede ser que haya negación, profunda tristeza, hartazgo, no quererte levantar de la cama y es aceptar todo como se venga. Los duelos nunca son lineales, no entras y sales a través del túnel, no, los duelos pueden ser cíclicos. Entonces, es aceptar como estés el día de hoy. Si el día de hoy no te puedes parar de la cama, acepto esta emoción y la abrazo con amor porque no hay más que me pueda hacer. El día de mañana puede ser que sí, no, ya me pueda hacer del desayuno, pero es aceptar como se venga el duelo y amarlo. El día de mañana será otra cuestión, pero no nos podemos brincar ningún proceso. Otra parte es la oración, ¿sí? Cuando te alejas de Dios o te crees independiente, híjole, te vuelves un huérfano de espíritu y a mí, la verdad, Dios a mí me ha ayudado mucho. Puede ser que Dios lo representes en los elementos, el gran misterio o puede ser que lo representes en una virgen, en rezar el rosario, como cualquier situación en emprender una vela, algo que te acerque a tu espíritu en amor, en unión con Dios. Y otra cosa también puede ser rodearte de personas que te acompañen en amor, no las que te critican o las que te dicen ya párate, no pasó nada, las que invalidan tu proceso, sino las que escuchan esas. No invalides el proceso por el que estás pasando porque ese proceso no se va a volver a repetir, es una perla que te regalas a tu espíritu en el día a día. Entonces, verla de esa manera. Puede ser que esa perla me sabe a basura, pero la acepto porque es lo que corresponde. No debemos de cortar la emoción. Pues sí, no, no, porque regresa, va a regresar, ¿sí? Lección aprendida y lección repetida. ¿Qué podríamos pasar? ¿Cómo pensar las personas que como su servidora, Rosa Augusto, y seguramente en nuestro público hay muchos casos parecidos? Yo he perdido en el transcurso de más de 25 años a tres seres muy queridos, mis abuelitos maternos maternos y un tío materno. Sí, los lloré uno o dos días, pero siento que no se han ido de aquí. Los sueño muy seguido, siento que me hablan, escucho sus voces, a lo mejor la gente podrá decir que estoy loca, pero fui criticada en su momento cuando partieron de que me veían neutral, tranquila, con una paz interior porque solamente recordaba todo lo que aprendí de ellos y con eso me quedé y yo siento que no se han ido, que siguen conmigo. ¡Qué belleza! Podemos decir la gente que me criticó o que critica a este tipo de personas que estamos mal cuando... No, al contrario, yo creo que esa es la última parte del duelo cuando lo que ellos sembraron en sus vidas reales está sembrado en ti y lo empiezas a compartir. ¡Ay, qué bonito! Esa es la última parte del duelo y es muy bello. Sí. Y nunca se van realmente. Es como si vieras una puerta y ahí está el otro plano. Están siempre presentes y se manifiestan de muchas maneras. Puede ser que vayas en el carro y empieces una canción que te aclava, te conectaba a esa persona. Puede pasar un colibrí o de repente te encuentras una lectura y vienes un hombre y siempre van a estar presentes y qué bello que tu proceso ya está cerrado con ellos. Soy de fortuna. Rosa, quiero ir cerrando este tema porque hay muchísimas cosas que platicar pero el tiempo lógicamente se acaba. Pero para ir cerrando este tema y para toda la gente que nos está viendo ahorita, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como personas, como espíritu para dejar en este plano terrenal un buen espíritu de nosotros mismos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los consejos que nos das? Lo que hemos estado platicando, empieza por ti. ¿Cuál es tu encuentro diario que vas a tener? ¿Qué quieres cambiar en ti? Algo y por lo regular es lo que más te cuesta trabajo. Lo que más apesta en eso es lo que te debes de enfocar. Entonces es concentrarte, verte y puedes hacer una línea de tiempo a ver desde dónde viene esto que no me deja estar en presente y lo puedes describir. Puede ser desde niña en mi casa con alguna relación. Esto le sirve, ¿verdad? Escribir es una terapia por sí sola. Y después de eso ahora sí ¿qué voy a hacer en presente? y en línea de tiempo a corto plazo. Ese puede ser un ejercicio de escritura para ti. Y otro acércate con un terapeuta. Hay muchas terapias hermosas, muchas, psicológicas, alternativas, muchísimas. Y la parte espiritual. ¿Cuál es tu espiritualidad real? No es ir a escuchar a una persona que hable. ¿Cómo vives tu espiritualidad? Puede ser una guía sencilla pero sí hay mucha asistencia, mucha ayuda en físico y a nivel espiritual. Acérquense con un profesional. Si están deprimidos, si están pasando por un proceso de alguna enfermedad muy difícil, acérquense con un tanatólogo. Ahorita hay tanatólogos que están trabajando de una manera hermosísima. O un psicólogo gestal, conductual, como ustedes, lo que más se acerque a ustedes. Muchas personas no creen en los psicólogos. O a lo mejor una terapia alternativa te puede ayudar la danza. Yo comparto danza meditativa. O el reiki que puede ser ahí tú no tienes que hacer absolutamente nada pero empieza a generar vías de ayuda. Hay mucha asistencia. Nada más es pedir ayuda también. Acercarnos a las grandes personas y amigos como Rosa y como Augusto. ¿En dónde te encontramos corazón? ¿Qué servicios nos ofreces para que el público acude contigo? Muchas gracias. Vamos a empezar un taller de danza meditativa el 13 de noviembre. Ya es un taller muy hermoso. Estamos en Instagram como Rosa Mística con doble S y doble A y danza meditativa también en Instagram. Hacemos también ceremonias de fuego. Son unas ceremonias hermosas, muy potentes. ¿Para qué es la ceremonia de fuego? Ceremonias de fuego. Digo rápido porque yo amo El elemento es el abuelo. Sí. Sí, y es el que ayuda a agilizar los procesos. Magnifica. Entonces, primero trabajamos en un salón lo que quieres depurar para llegar al fuego de la mejor manera para pedirle al abuelo que potencialice lo que deseamos en nosotros para hacer los cambios que necesitamos en nuestra vida. Es un elemento maestro ancestral. Muy hermoso. Se trabaja a niveles muy profundos invitados todos. Qué padre. ¿Y en la danza? La danza, la danza desbloquea cualquier emoción que está ligado a su cuerpo y en su memoria ancestral. Y no nada más de esta vida, de otras vidas y también de todo su linaje. Entonces, empezamos a trabajar muy suave, pero a través de la danza, de meditaciones profundas, que pueden ser meditaciones guiadas internas o meditaciones desde verte, desde afuera. puedes encontrar desde dónde están ancladas todas estas emociones o pueden ser ya somatizaciones que quieres trabajar para cambiar. Y la danza bloquea todos los pensamientos que no te dejan accesar. Es un camino muy hermoso y obviamente acompañados pues de nuestros ángeles, de nuestros guías espirituales y de toda la fuerza que diario tenemos con nosotros que nos están acompañando. ¡Interesantísimo! Tenemos que ir a los ángeles. No, ya quiero preguntarle de los ángeles, ya quiero preguntarle. No, no, no. Ahí los esperamos, ahí los esperamos. Muchas cosas, Rosa, que yo creo que vamos a tener que invitarte de nuevo para platicar a más profundidad de todo este tema del fuego, de los ángeles, de otras vidas, del espíritu y muchas cosas más. Y antes de despedirnos quiero agradecerte. Gracias por venir. Gracias por compartir. Muchas gracias por invitarme. Muchísimo con nosotros ese gran espíritu que traes, esa paz que irradias a todo el mundo. Muchas gracias. Gracias, te quiero. Yo pronto voy a hacer un encuentro, un camino, nos vemos aquí de regreso, pero te llevo en mi corazón, te llevo en mi corazón a usted público, querido, y a todo mi equipo de trabajo. Bendiciones y gracias. Gracias a ti. Gracias. Haber compartido este programa contigo, Augusto. Muchas gracias, Adriana, muchas gracias, Rosa, y gracias a todos ustedes. Y a nombre de Uriela Laumada que estoy en su lugar, le mandamos un saludo muy grande. y no se pierdan este programa y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Aula A Producciones, aquí nos va a encontrar siempre. Gracias, Rosa, es un gustazo que estés aquí. Gracias, te espero. Cualquier duda, ya saben, nos escribe y nosotros le pasamos los datos. Gracias, nos vemos la próxima de Si las almohadas hablarán. Oye, interesante. Si las almohadas hablarán, nos vemos la próxima. Si las almohadas hablarán, nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!